Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes tú quién fue Sammy Basso? El día de hoy me gustaría platicarles un poco sobre él. Sammy Basso fue la persona con progeria o síndrome de Hutchinson-Guilford con mayor edad que se ha documentado hasta el día de hoy. Él acaba de fallecer a sus 28 años de edad el pasado 5 de octubre. El síndrome de Hutchinson-Guilford o progeria es una enfermedad genética muy rara la cual consiste en un envejecimiento acelerado de las personas que lo padecen, donde normalmente se diagnostican a partir de los dos años de edad y pues tienen complicaciones derivadas de este envejecimiento acelerado. Estas personas suelen fallecer entre los 6 y los 20 años de edad, por eso el caso de Sammy Basso fue una excepción. Sammy Basso fue un activista, un científico y un divulgador que enfocó su vida en compartir información sobre la progeria. Él fue diagnosticado a los dos años de edad y tuvo una vida bastante prolífica donde no tuvo impedimento para alcanzar sueños, metas y logros. Él fue graduado de la Universidad de Padua en la Licenciatura de Ciencias Naturales, donde su tesis le enfocó en estudiar el mecanismo de acción y posibles terapias para la enfermedad que él padecía, la progeria. Dentro de sus muchos logros que consiguió en su vida hay que destacar que en el 2005 logró que se fundara la Asociación Italiana contra la Progeria, Sammy Basso, en la cual se dedican a la divulgación de información, a recaudación de fondos y al apoyo a la gente y a las familias de las personas que viven con progeria. Esto es un gran logro porque con esto puede llegar a bastantes personas, tanto con la enfermedad como sin la enfermedad y concientizar acerca de esta condición. También en su labor de divulgación él fue bastante reconocido a nivel nacional e internacional a través de múltiples conferencias, entrevistas, información que él divulgaba a través de redes sociales para concientizar sobre su condición. E incluso logró aparecer en un programa de National Geographic donde mostraba su travesía y su día a día. Él es un caso de vida excepcional y bastante inspiradora porque con sus acciones, su gran forma de ver la vida, su motivación y sus sueños alcanzados nos demuestran que el vivir con una condición genética no es un impedimento para poder alcanzar todo lo que uno se propone y muchísimo más. Su legado vive día a día a través de todas sus acciones y todas las personas con las que él pudo relacionarse y todas las almas que él alcanzó a tocar a través de sus acciones diarias. Esta es muy resumidas cuentas un poco de la historia de Sammy Basso y una forma de hacerle un homenaje a él. Espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta pueden hacérmela saber a través de mis redes sociales las cuales van a estar apareciendo en pantalla. Muchas gracias.